King 26, 13 Imi en el calendario sagrado maya revolucionado que está imprimiendo códigos de luz ancestral para tu renacimiento en este nuevo tiempo planetario. Déjame tus comentarios, suscríbete al canal de HowSpirit y comparte esta sabiduría. Hoy tenemos un día 13, el más uno, el Osh Lahun. En la numerología maya, 13 es la fusión con el espíritu, el retorno a la conciencia pura, a tu identidad sagrada y eterna, atemporal. El 13 es la frecuencia de regreso a la fuente original de la creación. Acompañado por el glifo de Kimi, muerte, transformaciones, nacimientos y renacimientos. Es un glifo de color blanco asociado con el elemento aire, lo sutil, la comprensión, la idea. Hoy juntamos 13 Imi y entonces vamos a alcanzar la comprensión sublime de lo que todos los maestros de luz nos enseñaron, nos dijeron una y otra vez, el desapego para la liberación del espíritu. Kimi es desapegarte, soltar, dejar ir, todo aquello que constituye tu pasado, tu mundo de identificaciones personales. Pues esas identificaciones egoicas son anclas tan pesadas que la energía sutil del espíritu no puede ascender porque los lazos negativos, destructivos, lazos kármicos, lazos con el sufrimiento, con situaciones, con personas, con espacios, con objetos materiales, llamado dinero, por ejemplo, no te permiten esos apegos a esas cosas materiales, circunstanciales, no te permiten soltarte en la energía sutil y trascendental del espíritu. Por eso hoy, 13 Imi rompe toda asociación con lo material, con las circunstancias y personas con las que alguna vez has tenido una lucha, una traba, una inquietud, un dolor, un sufrimiento. Corta todos los lazos con el dolor y el sufrimiento para que tu alma, blanca y pura, se eleve a los espacios de energía sagrada, donde recupera la impecabilidad eterna de su esencia. Hoy, 13, es retorno a la conciencia pura de tu inocencia como el niño, la niña Dios. En ese estado de pureza virginal de tu santo ser, vamos ascendiendo, 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 dejando muy atrás todo aquello que consideramos la vida humana, mundana y circunstancial. Cortamos, 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 cortamos con todas esas amarras para que una vez sueltos podamos elevarnos en una ascensión vibracional que nos permita estar en perfecto armonía con la frecuencia sutil del espíritu. Vamos a ir respirando muy profundo. Deja que el aliento divino de Dios se mueva. Tiene todo tu cerebro generando nuevas sinapsis de comprensión, donde te das cuenta que ya no es necesario luchar. No hay nada que defender, no hay nada que ganar. En toda la materia puedes soltarla, dejarla. Todo desapego hacia el dolor y el sufrimiento, hacia todo lo que alguna vez te motivó a la lucha. Te mantuvo en la cerrazón, en la negación, en la identificación con los falsos personajes de tu existencia. Hoy, trece químico, te toca liberarte de todas esas amarras. Respira el aliento divino de Dios. Sonríele a la vida, siente como el esplendor, ovni abarcante, ovnisciente, todopoderoso de la energía universal. Entra hacia aquí, llenándose con tu fuerza fránica, elevando tu ánimo, elevando tu alma a las esferas sutiles, donde te sientes limpio, libre, pleno, lleno de vida. Son los campos floridos del Espíritu, donde vuelves a sentir el bálsamo sanador, trascendental de la dicha divina, del amor sagrado, del poder omnisciente del Espíritu, sosteniéndote. Y en este estado de gracia, vamos a seguir sintiendo que el Espíritu penetra, elevándote, haciéndote que la vida florezca, pero en un nivel superior, en una quinta esencia energética de comprensión, que te mantiene, unido a la fuente imperecedera del Espíritu. Respira y siente, el poder de Dios está en tu mano. Y decimos con todo el poder, la luz y la gloria, estas afirmaciones trascendentas. Libero todo mi pasado con amor. Libero todo mi pasado con amor. Libero todo mi pasado con amor. Suelto, disuelvo, deshago todos los vínculos egoicos. Suelto, quemo, disuelvo todos los vínculos egoicos. Suelto, quemo, disuelvo todos los vínculos egoicos. Acepto el poder del Espíritu inmortal. 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 Acepto el desapego para la emancipación de mi espíritu. Acepto el desapego para la emancipación de mi espíritu. Acepto el desapego para la emancipación de mi espíritu. Acepto el desapego para la emancipación de mi espíritu. Acepto la presencia divina de mi ser. Acepto la presencia divina de mi ser. me fusiono con el gran espíritu ahora y siempre ahora y siempre ahora y siempre me hago uno con el uno diferente unete a la venerable abuela nakim para profundizar en el calendario sagrado maya a través de sus cursos en las aulas virtuales de howspirit.com te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales y suscribiéndote al canal de YouTube, The How Spirit.